Que se investigue el autoinición o la quema del vehículo policial Black Mamba, que echó a perder más de 12 millones de lempiras, al parecer no son nuevos, sino de segunda generación de origen israelí, ensamblados en México. Habrá que conocer cuáles son las causas contractuales que permitió al gobierno hondureño hacer las compras de manera directa, si se garantiza o no su calidad. Apenas tienen tres meses de estar en el país y las especificaciones hablan de una unidad indestructible, todo terreno, blindados entre otros, pero no se cumplen. Se incendió 12.5 millones de lempiras, pero es que el problema no se usita ahí, el problema es que estos no fueron comprados de agencia, estos fueron comprados a través de un broker y que el broker no sé cómo va a responder, no sé cómo fueron comprados, no llenaron los requisitos de la ley de contratación de Estado, no sé bajo qué PCM se compraron tampoco, y todo eso se tiene que ver. Lastimosamente, pues, son vehículos que salen de la entraña del dinero del pueblo hondureño, y ojalá que en este sentido, pues, se pueda determinar si estos, pues, tenían seguros o si cómo fueron comprados, si tenían garantías los mismos para poder responder. Se estima que solo hay seis de las 20 unidades que se adquirieron, cuyo paquete además incluye la compra de helicópteros lanchas, pero no se sabe si de la misma calidad. Mientras tanto, debe primero conocerse el informe técnico de la misión mexicana que ya está en el país, y no movilizar las otras unidades que están aquí, porque si se trata de un desperfecto de fábrica o de un manipuleo, puede poner en riesgo la vida de sus ocupantes. La misión en un vehículo tan caro, de recién adquisición, solo tenía tres meses, y una vez que se termine, tienen que estar los vehículos en suspenso, parados, porque no vamos a poner en riesgo la seguridad de los mismos policías y de las personas que son trasladadas en ellos. No obstante, ya una vez que surja el dictamen, y algo que tengo la certeza que va a salir ahí, va a ser que se contraten los servicios de supresión de incendios, que son servicios adicionales que creo que la policía no los contrató, son mecanismos que permiten que automáticamente, si hay humo o fuego, se pare, y que eso no permita que se incendie el vehículo. Y para no quedarse atrás, esta mañana otro vehículo, pero de las Fuerzas Armadas, una Homer H1 blindada con torreta, conocida por sus características similares al modelo Black Mamba, en términos de blindaje también, se quemó. Ambos modelos disponen de un motor diésel V8, y son usados para operaciones policiales o militares en varios países. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.